Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mi arma en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Pienso que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho